Se oye una generación Apasionada por tu voz Reclama hoy tu libertad y salvación Y sedientos por tu amor Y sacia nuestro corazón Vivimos por tu sangre Y tu perdón Toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Que tú eres Dios Que tú eres Dios Se oye una generación Apasionada por tu voz Y claman hoy tu libertad y salvación Sedientos por tu amor Sacia nuestro corazón Vivimos por tu sangre Y tu perdón Toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Que tú eres Dios Que tú eres Dios Toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Que tú eres Dios Que tú eres Dios Que tú eres Dios Toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Que tú eres Dios Dios Que tú eres Dios Que tú eres Dios Dios Toda rodilla se doblará Que tú eres Dios Que tú eres Dios Toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Que tú eres Dios Toda rodilla se doblará Que tú eres Dios Que tú eres Dios Toda rodilla se doblará Que tú eres Dios Que tú eres Dios Que tú eres Dios Que tú eres Dios 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 ¡Oh, oh, oh, oh!